bueno señoras y señores triunfo de américa en tunja yo estoy convencido que este américa está para cosas grandes si yo estoy convencido de eso estos muchachos ojalá continúen con este buen panorama este buen andar se concienticen y se den cuenta que tienen una nómina para pelear para que el valle del cauca en representación de américa de cali pelea el campeonato este américa tiene ropa para pelear el campeonato 26 puntos líder del campeonato momentáneamente eso sí hay que decirlo porque está jugando también el conjunto del once caldas que cayó ya cayó uno por cero ante el conjunto acaba de finalizar este compromiso ante el conjunto de alianza entonces esto iguala a la américa de cali en puntos con el once caldas pero américa tiene más 11 once caldas tiene más siete y al américa le faltan dos partidos once caldas tiene 13 partidos jugados acaba de terminar este compromiso triunfo de alianza fútbol club bueno volviendo a lo que fue américa equipo serio equipo que también tuvo algo de suerte sí pero es que la suerte no es algo que caiga de la nada no las la suerte se da por la cantidad de veces que intentas por la cantidad de veces que gestionas y por la cantidad de veces que tratas y eso es lo que da américa muy temprano a los cinco minutos centro de zapata de costado el arquero sale muy mal el guardameta del conjunto de chico hablamos de este muchacho caicedo y estaba como goleador que tiene que ser holgado que baja la pelota suavecito y nada más tiene que invocarla y ya américa lo gana uno por cero cuando chico trató de reaccionar se encontró a un gran guardameta graterol que salvó mano a mano increíble lastimosamente se fue lesionado esperemos no sea grave cuando américa sufría de pronto del minuto 20 al minuto 30 veía yo al chico como con más ganas como yendo buscando aparece una genialidad de este muchacho barrios que sobre costado derecho se inventó una tremenda jugada y le metió un fierrazo al balón y puso el partido 2 por 0 y le puso la lápida ya el chico el chico lo intentó con un par de tiros libres pero ya también estrelló una pelota en el palo luego la lesión de graterol que no lo había hecho mal entró soto y un segundo tiempo donde américa controló manejó y supo llevar el ritmo del partido y simple lo mantuvo supo tener el resultado y se trae tres puntos importantísimos para la ciudad de cal el próximo compromiso del américa será ante millonarios el día viernes qué partidazo el que se viene millonarios un equipo también que viene haciendo bien las cosas de sus últimos partidos tampoco pierde y es un rival de esos a tener en cuenta y el américa tiene que comenzar a pegarle a esta clase de rivales porque son los rivales que seguramente se va a encontrar en las finales desde ya toca mostrarle los dientes y desde ya américa tiene que mostrar credenciales y decir aquí estamos estamos para pelear cosas grandes individualmente puntos muy altos vergara es un hombre que contagia lo de holgado que está dulcecito con el gol nuevamente marca en tunja ya le había marcado el conjunto de patriotas hoy al chico es una plaza favorable para el jugador lo de barrios fenomenal en la parte posterior me gusta mucho la pareja de centrales boca negra álvarez balanta creo que se han compenetrado bien se están entendiendo y me gusta el trabajo del polilla un trabajo de equipo serio un equipo que cuando tiene que hacer bloque lo hace bien de manera ordenada y hoy se gana tres puntos que a mi parecer en mi calificación son tres puntos muy bien ganados por cómo se plantaron hoy en la cancha por lo que mostraron hoy y vuelvo y le digo para mí américa ya está clasificado le faltan seis puntos con 30 puntos se clasifica cuatro puntos faltan 27 por jugar para el conjunto de los diablos rojos yo estoy convencido de que américa se va a clasificar y que va a ser cabeza de grupo y que va a llegar a la final y que se la va a ganar hay que comenzar a concientizar a la américa que tiene ropa eso sí con mucha humildad para ser campeón del fútbol colombiano qué equipo tiene américa cómo juega américa este es el américa que el hincha escarlata quiere ver querido amigo hagamos de saber en los comentarios qué piensa de esta victoria del conjunto de los diablos rojos 2 por 0 ante el boyacá chico recuerde que estas son las crónicas de juancho no olvides suscribirse dejarme un pulgar arriba dios me lo bendiga hasta la próxima felicitaciones hincha americano